¿Cómo te leo el tarot gratis? Hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo está mi gallardo, exuberante Leo? ¿Cómo les va, mi león, mi leona? Vamos a ver, mi querido y adorado Leo. Te invito a que te hagas mentalmente una pregunta que sea respondida con un sí, con un no. Y de todas maneras, siempre voy a dar como un poquito más de referencia con respecto a esa respuesta, ¿ok? Así que te pido, por favor, te concentres bien en esa pregunta que te vas a hacer y yo aquí estaré, pues, esperando por esa pregunta tuya y ya la voy a lanzar aquí, la respuesta, ¿ok? Vamos a ver entonces qué te dicen las cartas. Esto es el tarot o el oráculo de Lenormand. Vamos, pues. Empezamos. Una por aquí. Vamos a ver si me lanzan alguna. Dos más me la lanzaron ya. Así mismo es. Ok, aquí veo a una serpiente al final del camino. Ay, 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 maracay, mi querido y adorado Leo. Creo que ahorita, en este momento, no sé qué pudiste haber preguntado, pero lo cierto es que la gran respuesta es definitivamente no. La respuesta es no. Aquí estoy viendo que definitivamente, a pesar de que hay un jardín acá, que me está hablando de una manera muy neutral, pero eso se cambia completamente hacia el no. No, definitivamente hay un no. Hay dos neutrales y un no. O sea que prácticamente yo diría que por lo menos por ahora, yo no sé qué es lo que tú estás pidiendo o lo que te preguntaste, pero la respuesta es definitivamente no. Y con esa serpiente allí, que uno nunca sabe lo que puede pasar, sabes que las serpientes son como calladitas, traicioneras, y tú no sabes en qué momento esto puede saltarte. Así que la respuesta es definitivamente no. Y hay que tener cuidado, me dicen. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver qué otra cosa te dicen aquí las cartas. Muchas, muchas preocupaciones y muchos desafíos han habido aquí en esta situación. Y muy a pesar de todo, de que esta persona haya podido estar contigo o lo que sea, vamos a poner lo que sea que haya podido estar contigo y que haya ofrecido cosas, al final un gran secreto se develará. Te dicen un gran secreto acá va a develarse. Algo que tú realmente no sabías, algo que tú no conocías, algo que tú descubres. Por eso es que la respuesta es definitivamente no. Vamos a ver acá qué carticas te dicen acá. Mira, tienes que tomar decisiones. Decisiones, cambios y movimientos te están diciendo, ¿sabes? Vamos a seguir viendo acá otra por aquí. Esta de aquí abajo. Que te dicen con muchísima sabiduría. Necesitas trabajar este problemita o esta situación con muchísima sabiduría, pero también para ti viene muchísima esperanza, ¿sabes? Muchísima esperanza de que muchísimas cosas se te arreglen a ti. No sé si será con respecto a esto que preguntaste, pero viene para ti una gran esperanza. Así que no te desalientes, mi querido Leo. Solamente no sé exactamente qué fue lo que preguntaste, pero en caso tal de que te haya desalentado ese no que te salió contundente, déjame decirte que hay muchísimas cosas del por qué ese no. Y entre ellas es que al final del camino vas a descubrir algo, vas a enterarte de algo y por eso tú vas a decir de la que me salvé. Ahí te dejo yo pues con esa lectura, mi querido y adorado Leo. Nos estamos viendo. Bye, bye.